Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame compartirle en los siguientes minutos un estudio que realizó un general del ejército en los años 80. Este general se dio a la tarea de investigar lo que se requería para atender al 100% a 3 millones de personas. Escuche lo que implica esto y ya les diré cómo el resultado de esos datos pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Escuche esto, para atender a más de 3 millones de personas se necesitan casi 1,500 toneladas de alimento por día, como mínimo. Y si hacemos la conversión en dinero, para la época del estudio, estaríamos hablando de cerca de 5 mil millones de dólares a los años 80. Es decir, que si hacemos la conversión a este tiempo, hablaríamos de más de 20 mil millones de dólares diarios para alimentar a 3 millones de personas. Y eso sin contar lo que implicaban los gastos logísticos, el llevar el alimento a cada casa. Hablamos de personal, hablamos de transporte y hablamos de combustible. Y eso sería diario. Porque quiero que se imagine que esas 3 millones de personas estaban estaban en un lugar donde no podían guardar alimento en un refrigerador y que el clima no iba a ayudar para mucho a conservarlo. Entonces la entrega de alimento tenía que ser diaria. Ahora hablemos del agua. Es imposible vivir sin ese preciado líquido. Y ellos no tienen acceso ni a un río ni a un lago. Imagínense que esas 3 millones de personas están en pleno desierto. Se necesita agua. Y el estudio que hizo este general del ejército arrojaba que se necesitaban cerca de 11 millones de galones de agua diaria para poder suplir su necesidad. No solo de calmar su sed, sino de asearse, para todo lo que necesitaban. Y repito, más toda la logística para llevarla al sitio. Porque en el lugar no había acueducto. Y aquí solo estamos hablando de alimentación. ¿Y cuánto podía costar el agua? Solo haga la cuenta de cuánto le cuesta usted en su país un galón de agua y multiplíquelo por 11 millones. Salía muy costoso sostener a esas 3 millones de personas. Se necesitaba mover mucho dinero diariamente. Y si hablamos del sitio donde habitaban, decía que se necesitaba cerca de 1,500 kilómetros cuadrados. Ese sería el territorio apropiado para que ellos pudieran acampar. Mire, mi amiga y mi amigo, este estudio es mucho más amplio, pero permítame dejarlo hasta aquí para decirle lo siguiente. El pueblo de Israel, que caminó 40 años en el desierto, era un pueblo de más de 3 millones de personas. Y dice la Biblia que ellos estuvieron 40 años dándole la vuelta al desierto. Escuche, 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Muchas veces leemos eso de los 40 años, pero no nos detenemos a pensar lo que eso significa. Hablamos de 40 años donde el pueblo de Dios, aún siendo un pueblo rebelde, un pueblo difícil, un pueblo quejoso, vio la mano de Dios. Dios los alimentó diariamente. Todos los días, tenía muy temprano, antes de salir el sol, alimento que Dios mismo enviaba del cielo. Y ese alimento era el maná, un pan enviado por Dios mismo. Y ese pan lo podían usar en miles de preparaciones. Y repito, Dios todos los días les enviaba, les enviaba pan, les daba agua. Y cuando se cansaron de comer pan, les envió carne. Cuando tenían sed, los llevaba a manantiales, les hacía brotar agua de la roca. Y siempre tenían el agua suficiente para todos. Y en cuanto a ropa, otro milagro poderoso obró Dios en ellos. Dice de Deuteronomio, capítulo 8, verso 4, que la ropa de ellos, en esos 40 años, nunca se envejeció. Y que el pie de ellos nunca se inflamó. Que su calzado nunca se deterioró. Imagínate, la ropa y los zapatos de ellos duraron 40 años. Recordemos que estaban en pleno desierto. Que allí no había un mall, no había un centro comercial. Ni mucho menos tenían la facilidad de hoy en día, donde hacemos una llamada, donde pedimos un domicilio, nos metemos a internet y el producto no llega hasta la puerta de su casa. Ellos no tenían esa facilidad. Repito, estaban en pleno desierto, muchos años atrás. Pero allí, ellos vieron la mano de Dios. Y conocieron al Dios que provee. Conocieron al Dios que sustenta. Conocieron al Dios que cuida. Ahora, ¿cómo se protegían ellos del calor del desierto en el día o de los fríos de la noche? Dice que Dios en el día levantaba una nube que los protegía del calor y en la noche una columna de fuego que los calentaba. Dios les dio hasta aire acondicionado y calefacción. Imagínate, en pleno desierto y por 40 años. ¿Y cómo se movían de un sitio a otro? ¿Cómo saber cuándo era el momento de recoger las cosas y avanzar si no tenían un GPS? Ni nada por el estilo. Dice que cuando Dios quería que ellos se movieran, la nube se movía. Y eso les daba a entender que era hora de tomar sus cosas y marchar a un nuevo campamento. Mi amiga y mi amigo, todo lo que pretendo decirle con esto el día de hoy es lo siguiente. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que nos cuida. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que provee. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que nos sustenta y que está interesado en cada uno de nosotros. Sí, Dios está interesado en usted. Mateo capítulo 6 verso 26 dice que miremos las aves del cielo y que observemos cómo el Padre Celestial las alimenta, las cuida y les provee. Y luego dice que usted y yo valemos mucho más que las aves del cielo. Mire, con el devocional de hoy, lo que quiero decirle es, no se desespere por las situaciones que está viviendo últimamente, porque el Padre que usted y yo tenemos es un Dios proveedor. A él nada le queda grande. Solo piense lo que se necesitaba para que el pueblo de Israel se sostuviera 40 años en el desierto. Y allí Dios lo sustentó y lo hizo porque era su pueblo. Solo asegúrate de hacer de Dios tu Padre y de confiar en Él siempre al 100%. Filipenses capítulo 4 verso 19 dice que nuestro Padre Dios proveerá, suplirá a todas nuestras necesidades. Escuche, a todas nuestras necesidades. Lucas capítulo 11 verso 13 dice que si nosotros aún siendo malos, hombres y mujeres con miles de defectos, y aún así nos gozamos dándole lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos daría el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidamos. Mire, cuando sintamos temor, miedo, estrés, preocupación, en medio de esa situación que se esté viviendo. Oremos a Dios y recordemos lo que Dios diariamente hace por nosotros. Cosas que muchas veces las vemos como insignificantes, tan simples que no le prestamos atención. Dios sustentó a su pueblo en pleno desierto y también lo hace con usted y conmigo todos los días. Y ¿sabe algo? Lo triste de esta historia es que el pueblo de Dios, es que la gran mayoría de ese pueblo de Israel no valoraron lo que Dios les había dado, lo que Dios hacía diariamente por ellos, sino que al contrario, murmuraban, eran malagradecidos, no confiaban en Dios, fueron caprichosos. Y por esa razón, muchos de ellos se quedaron dándole la vuelta al desierto y muriendo allí. Nunca salieron de ese lugar. Que a usted y a mí, mi amiga y mi amigo, no nos pase lo de ellos. Que por no valorar lo que Dios hacía por ellos y por no confiar en Dios, extendieron su tiempo en el desierto. Valoremos lo que Dios hace diariamente en nosotros y confiemos en Él siempre. ¿Qué tal si juntos hacemos una oración a Dios? Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional. Gracias porque tú eres un Dios proveedor. Gracias, Señor, porque muchas veces, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra falta de fe, de tantas actitudes equivocadas que tenemos, allí estás tú para levantarnos. Allí está tu mano, Señor, para fortalecernos. Allí estás para proveernos. Allí estás para cuidarnos. Gracias por eso, Dios. Solo te pedimos que nos ayudes a no desmayar en nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a valorar todo lo que tú has puesto en nuestra mano. Bendice a cada persona que se conecta a ellos y sus familias. Bendice a cada persona que escucha y que comparte este devocional. Hoy te pedimos que entres a nuestro corazón. Queremos hacer de ti nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por derramar tu sangre en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon búsquelo así. Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. www.devocionalesenlinea.org 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 www.devocionalesena.org 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 Gracias.